El Ayuntamiento quiere realizar un corredor peatonal entre los barrios de las Rosas y Montaña de los Vélez, en los márgenes de la carretera general Gran Canaria 191, pero aún no cuenta con la preceptiva autorización de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructura, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, titular de esta vía. El alcalde se reunió este jueves con el consejero insular del área, Miguel Ángel Pérez, para reiterarle la necesidad de dotar de mayor seguridad al tránsito de peatones en la Gran Canaria 191, entre estos dos barrios del municipio, e insistirle en la imperiosa necesidad de esta obra y para que agilice los permisos. Otro asunto abordado en el encuentro celebrado este jueves fue la solicitud del Ayuntamiento para la municipalización del tramo final de la carretera Gran Canaria 100, en el acceso a Playa de Arinaga. Se trata de 700 metros de vía que discurren en paralelo al parque urbano, entre la Rotonda del Faro y la calle Almirante Arriaga, justo a la entrada de esta localidad. El Ayuntamiento proyecta embellecer la zona, dotarla de mejores servicios y realizar una nueva vía urbana que sirva de circunvalación para acceder a la zona norte del barrio, concebida por el planeamiento urbanístico municipal como zona de expansión residencial. La actuación agilizaría considerablemente el tráfico en el lugar, al evitar que los vehículos que se dirijan a la zona norte tengan que entrar en las calles centrales de Playa de Arinaga. Por último, los responsables de obras públicas del Cabildo también informaron al Ayuntamiento de la evolución de las expropiaciones para el trazado de la nueva carretera de acceso al barranco de Guayadeque, una vía que permitirá bordear el casco histórico para una conexión más cómoda y sencilla con este espacio natural, uno de los más visitados de Gran Canaria. Se espera que el Cabildo concluya las expropiaciones en la segunda mitad de 2021, con el objetivo de licitar las obras antes de final de año. Las personas mayores de 16 años empadronadas en Agüimes podrán participar hasta el próximo 9 de septiembre en la votación de los proyectos a seleccionar dentro de la iniciativa de presupuestos municipales participativos. Tendrán la oportunidad de elegir entre 105 ideas diferentes que han pasado a la fase de votación, al haber sido calificadas por los técnicos como propuestas viables. En total se habían presentado inicialmente 175 propuestas, promovidas por 135 personas y colectivos sociales diferentes. La cantidad asignada para estos proyectos de iniciativa popular dentro de los presupuestos de 2022 ascienden a 300.000 euros, que se distribuirán entre los diferentes núcleos de población en proporción a su número de habitantes. Así, se han reservado 75.000 euros para proyectos decididos por los vecinos en Playa de Arinaga, otros 75.000 euros para el Cruce de Arinaga, 60.000 para Huimes Casco, 50.000 para el conjunto de barrios formados por Montaña de los Vélez, Lavanda, Polígono Residencial de Arinaga, Las Rosas, Montaña San Francisco, Playa de Vargas, Los Espinales y La Goleta, y otros 40.000 para Temizas, Guayadeca y Los Corralillos. Se podrán votar tantos proyectos como se deseen, hasta el límite del importe asignado para cada núcleo de población. Para tomar parte en las votaciones, será necesario registrarse y validar la cuenta de usuario en la plataforma de presupuestos participativos decide.aguimes.es. Con los presupuestos participativos, se persigue fomentar el diálogo constructivo entre la Administración local y sus vecinos, colocando a las personas en el centro de la acción y aumentando la eficacia, la transparencia y el respaldo ciudadano de las actuaciones que se acometen con los recursos públicos municipales. Se trata de seguir fortaleciendo la cultura del debate y el acuerdo entre el Ayuntamiento y la población, algo que en las últimas décadas se ha convertido en una seña de identidad del municipio de Agüime. Manualidades, juegos o talleres dirigidos tanto al público infantil como a los adultos serán los protagonistas del programa Mi Barrio Participa, que el Ayuntamiento pone en marcha a partir de esta semana. Durante los meses de julio y agosto, el programa recorrerá los locales sociales y casas de la cultura de diferentes barrios, con el objetivo de brindar una alternativa más de ocio y tiempo libre para disfrutar del verano. Entre las actividades, los vecinos podrán encontrar talleres para aprender a elaborar jabones artesanales, velas o bisutería, entre otros objetos. También podrán realizar manualidades con arcilla, aprender costura tradicional o participar en juegos. La programación hace especial énfasis en las actividades infantiles para niños y niñas de 6 a 14 años, aunque también habrá hueco para los adultos. Y es que de lo que se trata es de promover la participación vecinal en las iniciativas de dinamización social, promovidas tanto por el Ayuntamiento como por los colectivos y asociaciones de los diferentes barrios, una manera de activar la cohesión del vecindario. Mi Barrio Participa se convierte así en un espacio para el encuentro de los vecinos, una plataforma para fomentar el conocimiento mutuo y la convivencia entre las personas, aprovechando el tiempo libre que suelen proporcionar las vacaciones de verano. El desarrollo de las actividades será posible gracias a la implicación del alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil, dinamizando a WIME, y del personal de la Fundación Universitaria de Las Palmas, que realiza prácticas en el Ayuntamiento. También se cuenta con la colaboración de diversas asociaciones, Anaguerra de la Goleta, Cacerío Canario de Temizas, Taidí del Polígono Residencial de Ariñaga, Las Rosas Zaroco, la Asociación Cultural y de Vecinos de los Espinales o la Asociación de Vecinos Anaga de Montaña de San Francisco.